Santiago. Radio Ucentral ciento siete punto uno FM y radio punto Ucentral punto CL presenta Diálogos Culturales, un espacio donde las expresiones artísticas reflexionan acerca de su rol. Conduce Franco Mucio. Hola, muy buenos días a quienes nos acompañan hoy en esta mañana que está muy fría y a puertas de tener una lluvia que va a caer sobre Santiago. Hoy un nuevo espacio para hablar de cultura, diálogos culturales en la cual vamos a presentar a dos amigos de la casa y que próximamente tendremos un estreno de su obra en nuestra universidad. Estamos con Eduardo Reyes Salas. Hola, buen día. Con Miguel Ángel Aceveo, también actor, con quienes vamos a conversar acerca de teatro. Antes de comenzar, obviamente, saludamos a quienes están en los controles, a David Valenzuela y a nuestro amigo Isco. Saludos para Isco. Así que vamos entrando en materia ya, muchachos. Vamos conversando un poco acerca de sus vidas, acerca de cómo llegan al teatro. Y quiero partir contigo, Eduardo, ¿cómo nace esto de la beta teatral en tu vida? ¿Cómo partes? Buen día a todos los que están escuchando. Mira, nació casi por casualidad, porque, bueno, nosotros nos conocemos hace muchos años. Así es. Entonces, de un principio mi idea era ser detective, era parte de la PDI. Me visualizaba en el cuarto medio ya amenazando a todos mis compañeros que consumían algún tipo de estupefaciente. Yo les iba a decir, cuando tengamos posibilidad de vernos en la calle, yo no sé si voy a respetar la amistad. Todo este rollo que tienen los actores. Pero después me di cuenta que un vecino me dijo que yo tenía posibilidades para el histronismo esto, para jugar con teatro. Y ahí empecé a hacer algunos talleres. Entonces empecé a validarme, porque no sé si les pasa a unos jóvenes que puedan estar escuchando ahora, que seguramente como en la U, el buscar y encontrar las vocaciones o la identidad de hacia dónde quiero, qué quiero hacer. No sé si el resto de su vida, pero sí llegar a algo que les parezca saludable, bien, o reconocerse a sí mismo por territorio, identidad. Yo llegué al teatro por casualidad, solamente porque empecé a trabajar en una empresa de aspiradoras. Y ahí me di cuenta que en un evento social había que hacer algo artístico y monté un mimo. Y me encantó. Me encantó la experiencia de hacerlo. Lo hicimos en un teatro. Entonces para mí fue casi como glorioso el poder hacer algo teatral en escena y sin saber lo que era el teatro antes. Porque la mayoría de las personas llegan a algo porque juegan fútbol y dicen, ah, me gusta, pero de chicos. Yo llegué netamente por una necesidad de para dónde está mi camino en el fondo. Entonces muchos jóvenes que quiero rescatarles y que nos puedan estar viendo también ahora. A veces uno no tiene idea de cómo y cuándo va a llegar esa beta artística o el reconocimiento de esa beta artística, que son los talentos en el fondo. Me llamó mucho la atención eso que comentaste de tu vecino que te dice que tienes dotes histriónicos. Sí. ¿Cómo eras que alguien te reconoce con dotes histriónicos? Era un loco. No sé si te acuerdan ustedes Jerry Lewis. ¿Ya? Sí. Me decían, yo tenía como cincuenta o menos apodos de muchos personajes. Me decían Jerry Lewis, ni Casio Gruñedi. Me decían payaso, el loco, el enfermo. Tenía un montón de títulos porque yo era un tipo muy exótico. O sea, si yo lo veo aquí de hoy día hacia atrás, era un tipo extrovertido. Pero sin saber que era así. Yo pensé que era un tipo extraño. Entonces sufrí bullying por lo mismo porque no sabía si es que esto era parte de la normalidad. Luego, cuando empezáis a tomar en cuenta que esto puedes contar historias, que puedes aprender técnicas, aprender a cómo comunicarte y hacerlo con las manos, muy histriónico, que eso también es parte de una forma de comunicación. Y siguiendo en el mismo tema del vecino, porque me llama la atención que alguien de una u otra manera genere ese descubrimiento de tu persona a través de un comentario. Y que yo lo escuche. Y que tú lo escuches. Y si esa persona no te dice ese comentario, ¿se habría desarrollado igual este tema? ¿Habrías llegado a eso? Mira, gran pregunta. Yo me he preguntado también si muchas veces las influencias que tenemos de nuestro familiar, nuestros amigos, vecinos en este caso, son tan capaces de cambiarnos nuestra vida. Pensaba mucho en los profes, sobre todo que estamos en la universidad, en la academia. Un profe puede cambiar la vida a un niño o una niña con solamente un comentario. Y eso es tan fundamental, tan fuerte, que deberíamos tomar en mejor peso el hecho de qué decimos y cómo lo decimos y a quién le decimos algunos comentarios, porque puede ser hiriente o influenciarnos de tal manera que puede llegar a cambiarle la vida a alguien para bien. Y los aportes que pueden hacer esas personas, hombres y mujeres, en todas las iniciativas, todas las disciplinas, todas las artes, todas las ciencias, con solamente comentarios de decir, mira, yo creo que tú tienes habilidades para eso. Y eso que yo era muy histriónico, entonces era un payaso, andaba todo el día jugando, me dijo, oye, tú tenías, tenías como onda el teatro. Yo sin saber lo que era el teatro, porque lo veía la televisión, no, las teleseries, pensaba que eso era teatro. Fui a ver Alfredo Castro una vez, el Pájaro Azul en el Teatro de la Católica, y me gustó únicamente una escena, la historia no, pero me gustó el hecho de poder estar ahí con Azul contando una historia, nada más, sin entender nada más. Entonces, imagínate, una persona que puede estar escuchando algo así, que por lo menos a cambio, y te da la iniciativa, ¿no? No que te reafirme, sino que porque no estás creando nada, estás pensando en que, mira, la posibilidad, y el ¿por qué no? Eso a mí me cambió la vida. Y en el caso tuyo, Miguel Ángel, ¿cómo se da esto del teatro en tu vida? ¿Cómo nace? Mira, bueno, antes que todo, gracias por la invitación. Primero estoy en este estudio, así que muchísimas gracias por el espacio, espacios culturales que cada vez quedan menos, y por lo tanto hay que valorarlos aún más. Yo salí de un liceo técnico, soy contador general, y el curso de la vida señalaba que yo debía seguir estudiando ingeniería comercial, auditoría, por supuesto, pero a mí me gustaba el derecho o las ciencias políticas, y me preparé para eso. Y la verdad es que cuando Dila, en ese tiempo, la alcancé a dar la PAA, me di cuenta que la decisión pasaba por un factor netamente financiero, que yo quería estudiar una de esas dos carreras solo para asegurar mi futuro económico. Siempre el teatro me había gustado, nunca había hecho un taller de teatro, nada, pero siempre iba a haber obras de teatro, y me encantaba cómo se podían crear historias, cómo se podían crear otros mundos posibles, y eso me seducía muchísimo. Doy la prueba, y digo como, no, no voy a estudiar ni derecho, ni ciencias políticas, voy a estudiar teatro. Y fue un remesón, igual para mis papás, por supuesto, para mi papá, para mi mamá, pero luego me apoyaron incondicionalmente, y todo bien, pero yo no vengo ni cercano al teatro, o sea, un espectador más, no más, pero en un momento tomé esa decisión. O sea, de contador general a contador general de historias. Exacto. Claro. Ahí algo se cruza. De todo lo que me comentas, siempre me llama la atención, porque dice, yo iba a obra de teatro, ¿cuál era precisamente la pulsión para llegar allá? ¿Alguien te invitó, alguien te incentivó? ¿Cómo llegaste a eso? Sí, mira, ¿sabes tú que hay estudios que señalan que en tu vida, consciente o inconscientemente, siempre tienes un referente, o una persona que va a marcar tu vida hacia adelante y las decisiones que tú vas a tomar? Como el vecino de Eduardo. Por supuesto. Como el vecino, sí. Claro. Yo creo que fueron los profesores y las profesoras. Esas salidas pedagógicas de ir al teatro. Yo nací, crecí y estudié en Ñuñoa. Por lo tanto, teníamos convenio, un liceo municipal. Tenía convenio con el Teatro de la Católica. Entonces, eran lugares que uno iba recurrentemente. Y creo que eso formó ahí... Tiene buen ambiente en Ñuñoa también. Siempre. Sí. Cultural. Siempre, siempre. Todo allá. O sea, yo recuerdo que en Juan Moya, con Grecia, que es de donde yo soy, había un centro, un centro como comunitario. Y llevaban obras de teatro ahí al comunitario. Y casi todas las semanas había teatro. O el mismo anfiteatro griego que está en el Parque Juan XXIII. Exacto. La importancia de tener espacios culturales donde desarrollar las diferentes propuestas que se van dando. Estamos acá conversando en Diálogos Culturales y los quiero invitar ahora a una pequeña pausa musical y después seguimos hablando acerca del teatro y su rol en la sociedad. Estamos presentando Diálogos Culturales. Junto a Franco Musio. Con la voz de Gustavo Cerati estamos de vuelta. Estamos haciendo Diálogos Culturales, un espacio de reflexión en donde las artes comunican su rol en la sociedad. Y bajo esta premisa vienen las preguntas a continuación. Se pone complicado. Se pone complicado porque obviamente estamos a reflexionar acerca de algo que lamentablemente en nuestro país no se desarrolla con el devenir que esperaríamos. Así que cuéntame Eduardo, ¿qué piensas tú respecto del arte, del rol en nuestra sociedad? ¿Cuál sería la labor que debería cumplir? ¿Cuál es la que no debería cumplir? Uy, es una pregunta como para largo, pero... Que sea corto. Que sea corto, ya. Es complicado porque si yo lo pusiese desde mi punto de vista, el rol a mí me da mucha felicidad el hacer mi pega. Cuando estamos en el escenario, a nosotros tres nos hemos dado cuenta que pasa algo en la gente, disfruta la gente. Se dibuja esa pequeña sonrisa, unos lo pasan mejor durante las funciones. La música, ni hablar, cambia el mundo. Te pueden mejorar, hay clásicos de todo. Teatro, música, danza. Pero terminaba el evento y yo no sé si la gente lo piensa como una... con esa reflexión de que el teatro es necesario o las artes son necesarias. O si lo tiene tan apropiado como decir un médico, al médico le dicen doctor. Al abogado le dicen abogado. Al actor no sé si le dicen teatrero o actor cuando lo conocen le dicen por su nombre. No sé si relacionan tanto el hecho de que es un actor y que aporta, si es valorable o no. O estoy muy deprimido o me escucho medio bajoneado. Pero para mí las artes tienen que ver con que la gente se pueda mirar a sí mismo o ver historias de otros lados también. En pandemia yo me daba cuenta que las artes salvaron casi al mundo entero porque la única forma de salir de uno mismo era ver a otros. Y ver pantallas, ver películas, ver series, escribir. Como que la gente yo sentía que en pandemia la gente pudo darse cuenta de que la mayoría de las artes hacen que uno esté con una parte emocional. Salir un poco también de la incertidumbre de conocerse a sí mismo, de los propios miedos. Yo siento que las artes, desde mi punto de vista, es un tremendo aporte. Todas las disciplinas. Pero la dificultad que creo que para el sistema no es tan rentable porque por lo mismo socialmente nosotros no tenemos protección social. Tampoco tenemos un reconocimiento a partir de que ser avalados por el Estado. Entonces en esa disciplina creo yo que el artista es peligroso. Desde mi punto de vista creo que las personas o las entidades que gobiernan los países que son más o menos subdesarrollados. Los desarrollados entienden que nosotros deberíamos estar considerados como una inversión, más que un gasto. En Latinoamérica está pensado que el arte es un gasto. Y mientras no salgamos de esa iniciativa, creo yo que vamos a ser siempre en la problemática. Y nosotros lo vemos como artistas que ahora es muy difícil conseguir salas para poder estrenar, aportes del Estado para financiar un espectáculo, ya sea cualquier temática. O a veces es la censura de que tal temática es complicada, mejor hagamos otra cosa. En los colegios nosotros podemos verla. Asunto de especie de discriminación sobre algunos temas porque pueden dañar. Entonces, siendo muy cortito, creo que el aporte es enorme. Pero la dificultad es que lo que pueda ser visualizado a algunas personas o entidades podría incomodar. Pero de que sea importantísimo, sí, porque habla de nuestra emocionalidad como humanos. ¿Y tú, Miguel Ángel, cómo ves la situación del teatro y el rol en la sociedad? O sea, yo creo que el arte, principalmente, es muy complejo en un país o en países subdesarrollados, en vías de desarrollo, en los cuales las necesidades básicas no están resueltas. Entonces, hablar de arte es casi hablar de un adorno. Es verdad. Porque la base todavía no está resuelta. Sociedades desiguales, injustas. Entonces, yo creo que es una construcción que debiese ser pareja. Armar los cimientos, formar los cimientos de una sociedad, de una comunidad, tiene que involucrar el arte. Pero también tiene que involucrar la vivienda, la salud, la educación, por supuesto, que son pilares fundamentales. Yo creo que uno de los grandes problemas del Chile actual es que siendo un país capitalista, neoliberal, el arte cada vez tiene menos espacio. Porque no es uno, no es... ¿De primera necesidad? Exacto, y no se gana dinero tampoco. O no genera. No genera, no genera. O sea, hay una máxima que dice que finalmente el teatro, los únicos que mantienen el teatro son los mismos actores y actrices. Tú vas a las salas y es muy poco el público nuevo que ves. Y generalmente son estudiantes de teatro, actores, actrices, y gente que tiene que ver con el medio teatral o el medio artístico en general. Entonces, es muy complejo. Yo creo que el rol del arte es indispensable. Pero eso solo lo sabemos nosotros. O nosotros lo entendemos como tal. Yo creo que esto tiene directa relación en cómo hemos construido precisamente el imaginario de la cultura y el arte en nuestra sociedad. Porque pensemos en lo siguiente. ¿En qué momento un siete en matemática pasó a ser más importante que el primer poema que escribiste? Claro. Yo me acuerdo la emoción de haber escrito mi primer poema cuando era niño y entregárselo a mi abuela, haberle dicho, mira, te escribí esto. ¿En qué momento pasó la competitividad? Generalmente nos entregó decir, ¿saben qué? Matemática es más importante, ciencia natural es más importante. La otra vez leía un pequeño cuadrito que decía, antes de cantar, o sea, perdón, antes de hablar, tú tarareabas. ¿Cachai? Sí. Antes de escribir, tú pintabas. Y efectivamente son las primeras pulsiones que tiene el ser humano. Sí. Antes de pararte, el niño ya percuta su cuerpo. Claro. La percusión es el primer movimiento artístico que tiene el ser humano en sí mismo. Exacto, sí. Y ahí es donde está el tema de la educación artística, que creo que es fundamental en el desarrollo de las cosas. Sí. Porque me pasa, y no sé si ustedes comparten esta opinión, siento que las personas que practican fútbol es porque quieren ser futbolistas. Las personas que escriben es porque quieren ser escritores. Se dedican a cualquier cosa para ser profesionales del tema, y no como un desarrollo del espíritu, no como el desarrollo del pensamiento crítico, no como ser parte de una sociedad que tiene todos estos elementos interactuando. No sé qué les parece a ustedes. Sí, coincido absolutamente contigo, absolutamente. Pero yo creo que surge lo que tú dices, que es mucho más importante un sistema en matemáticas que un niño o una niña que escribe un poema. Es por la implantación de un sistema económico. Y ese sistema nos marca. Nos marca profundamente. Ahí cada uno verá si eso es positivo o negativo. Pero yo creo que el hecho es que el sistema, la imposición de un sistema económico marca a la sociedad. La marca y por lo tanto a partir de eso cambian las actitudes y las necesidades. Y otra cosa importantísima, creo que la educación emocional no está presente en el sistema educativo chileno. Entonces es algo que hay que apoyar, porque de la única manera que vamos a... Yo hago bastantes clases, trabajo en fundaciones con adolescentes. Y creo que si tú eres una buena persona, entendiendo, bueno, como lo quieras entender, pero con herramientas de autoconocimiento, ¿verdad? Vas a ser un buen profesional por añadidura. En lo que sea. Sí. Sí. No me creo eso. Pero si quieres ser el mejor profesional, pase por donde pases y te jodas a quien te jodas, nunca vas a ser una buena persona. Y vas a llegar hasta ahí y en cualquier momento se va a derrumbar lo que has construido. Porque creo, insisto, y con la idea anterior, porque los cimientos no son sólidos. Sí, para mí, tal cual como ustedes están diciendo, me complica a veces también de que los colegios estén entrenando. Yo trabajo también en colegios y hago ayudantías para una fundación que estamos haciendo ahora que se llama Creciento. Y hace 3, 4 años estamos preparando adultos mayores para dar la prueba de cuarto medio laboral y gratuito. Y lo hacemos en 3 meses. Y ellos postulaban antes a hacer la municipal por 2 años. Estos cursos de 2 en 1 y les preparan para la prueba de 2 años, nosotros los hacíamos en 3 meses, con una clase semanal. Y nos dábamos cuenta que la necesidad era netamente para, no sé cómo, recuperar el cerebro de esa persona que desde chica le habían dicho, no, a ti no te da la cabeza, o tú no, tenés manos para trabajar, y vamos, a la tierra a trabajar porque no te va a dar la cabeza, o no tenés dedos para el piano. Entonces, y es parte del sistema que hasta ahora creo que está imperando, de que es más importante una calificación que aprender. Yo aporto mucho más al hecho de que, o apoyo mucho más al hecho de que las personas, tal como tú decías, Franco, de que empiecen a tener las primeras iniciativas acerca de lo que sea, para descubrirse, para autoconocerse. El hecho de que quieran estudiar medicina, ya parte de haciendo, no sé, primeras sanaciones de parche curita, incentivar esas iniciativas, escribir, lo que sea, garabatos, lo que sea. Lo importante es que no cuestionemos el hecho de la posibilidad de que cada uno pueda definir para dónde y para qué es un aporte a lo que estamos viviendo ahora. El sistema, como dice el Miguel Ángel, aporta el hecho de que nosotros tenemos que estar solventando un gasto personal. El hecho de la familia, que hay que pagar la familia, la casa, el auto. Creo que las artes tienen que ver con los espacios de ocio, pero entendiendo bien el ocio, porque no sé si mi mamá decía mucho eso de el ocio en la madre, todos los vicios. Y yo cuestionaba mucho eso, le decía, pero mamá, pero si yo cuando estoy tranquilo en mi casa, no estoy haciendo nada, nada físico, pero estoy pensando, estoy viendo qué hago más tarde, si me aburro, bienvenida cedo al aburrimiento, porque así empieza la creatividad de qué hago. Y mi mamá decía, no, porque tienes que estar haciendo algo. Y luego cuando empecé a ir a trabajar, yo me daba cuenta que el jefe, que no te vea nunca quieto, tiene que estar haciendo alguna cosa. Entonces empecé a pensar, los griegos, después me confirmé, de que los griegos decían que el ocio es la parte fundamental de la vida porque te autoconoces. Empiezas a pensar en ciertas cosas que te gustan, para dónde van tus inclinaciones, en qué puedes aportar, para qué eres bueno, para qué eres malo, que es muy bueno saber, no, no sirvo para esto, ya lo desecho, y no causo bulto en nada. Entonces creo que desde lo fundamental, las personas que puedan estar escuchándonos ahora, y si se pueden motivar, pasen tiempo consigo mismos. Motivando también a quienes estén haciendo algo y solo observen. Porque hay veces que las personas solo necesitan estar motivadas a algo y que nadie les cuestione nada, simplemente conocer quizá una habilidad que tenían escondida o que el sistema no permite que lo hagan, porque si trabaja hasta las ocho, después de las ocho se va a su casa, está con sus niños y se acuesta o come y listo, y se acabó el día. Pero quizá después de las ocho puede perfectamente estar en su casa dibujando, escribiendo, hablando con alguna cosa o hablando temas que son una boludez. Pero quizá esa boludez ayuda a que quien esté escuchando entienda cómo es esa persona en realidad. Son historias que a veces los abuelos también quieren hablar tonteras, pero no pasa bien hablando tonteras a uno a veces, porque solamente está hablando el alma. No tiene que ser todo intelectual. Bueno, y la importancia de escuchar finalmente cómo se dan todo esto. Cuando son las diez con veintinueve minutos nos vamos a la segunda pausa musical y a continuación conversamos acerca de la leyenda de Peter Fonales que se presenta este jueves en el Salón Rojo de nuestra universidad. Estamos presentando Diálogos Culturales junto a Franco Musio. Ya estamos de vuelta después de escuchar una preciosa canción de Sui Generis. Estamos haciendo diálogos culturales. Y una de las razones fundamentales de esta nueva sesión, helada sesión que hemos tenido hoy día, es para hablar acerca de la presentación de la leyenda de Peter Fonales, obra de teatro que se presenta este jueves a las 19.30 horas acá en el Salón Rojo de la universidad. Así que, sin más, les quiero preguntar, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué esperamos para esta obra? Uy, Peter Fonales es una historia que a mí me llegó por Miguel Ángel Acevedo, que la había estrenado hace unos cinco años, creo. Hace siete u ocho, quizás. Siete años. Siete u ocho años. Escrita por Marcelo Simonetti. Y en esa presentación nació netamente porque el compañero quería montarla o remontarla. Es una historia acerca de un vendedor viajero. Y el tipo ha llegado a una conclusión desde muchos imaginarios propios, a propósito de esta cosa de las artes, si es que sería necesario ir por los pueblos vendiendo algún producto que cambie la vida de las personas. Y él decidió, desde todo su proceso intelectual, que por lo menos desde lo emocional, decidió vender la felicidad. Vender frasquitos de felicidad. Como un milagro. Y va de pueblo en pueblo ofreciendo esa posibilidad de que la gente pueda sacar su dinero, comprar algo como quien compra una pomada para, un cuento para algo. Para los callos, para la cabeza. Y él vende la felicidad. Y en ese trámite él se ha hecho un personaje. Porque ya no es, su verdadero nombre no es Peter Bonjales Bonjales. No sé si lo revelo, sería bueno decirle el nombre de él. Su nombre es verdadero y así está inscrito en el registro civil. Se llama Pedro González González. Pero como Pedro González González no funciona, ¿por qué no ponerle un nombre como ese asunto que tenemos muchos los chilenos, de que si el nombre extranjero o apellido extranjero, ¡ah! es una persona respetable. Pongámosle Peter Bonjales Bonjales. Porque suena mejor. Se vende mejor. Y así, va por los pueblos vendiendo su pomada. Pero en ese trámite él se da cuenta que también va relacionándose con este camino del Mesías también. Con la posibilidad de poder cambiar la visión de las personas. Y a veces las personas también en estos pueblos, que le ha pasado, y seguramente ahora lo vamos a tratar de dejarlo más gráfico, algunas personas no quieren cambiar su vida. El sistema monótono o la conformidad, o cambiar su círculo de conformidad, no es tan grato porque involucra un riesgo. Entonces, este jueves vamos a mostrar la obra. La obra leyenda de Peter Bonjales. Y la leyenda viene del tema de esto de que se dice que, que fue en algún momento, que pasa de ser verdad, pero también se exagera un poco más porque pasa de ser una ley que en algún momento se decía, pero no sé si ahora la validamos o no. Por eso es la leyenda. Es posible que haya existido esta persona, o puede que no, pero el mensaje. ¿Cambia en algo el mensaje o no cambia en algo? Es un monólogo que vamos a ver este jueves. Está abierto a la comunidad de la universidad. Los invitamos porque genera un espacio de conversación, de pensamiento crítico, para bien o para mal. El vendedor de felicidad, claro, uno puede decir, qué utopía, qué estupidez también. Pero si lo vemos desde el lado de las personas que están buscando lo que sea en tutoriales, en pastillas milagrosas, programas milagrosos, vender felicidad y en la puerta de tu casa o en la puerta de tu pueblo, ¿por qué no darle una oreja para escuchar? ¿Qué pasaría si fuese real? Eso es. Sí, es muy bonito el viaje que realiza Peter Fonjales porque critica cómo se ha construido esta sociedad exitista. Que la felicidad finalmente no está en la tarjeta de crédito, no está en que tengas el auto del año, ni el perro de raza, ni la casa con chimenea. La felicidad son otras cosas. Y es lo que hablábamos hace un rato atrás también. Hacia dónde nos impulsa la sociedad, qué es lo que quiere, qué es lo que quiere el sistema. Y él lo cuestiona todo a partir de la venta de sus productos para la felicidad. A lo mejor es muy simple. La felicidad a lo mejor es muy sencilla. Y cada uno de nosotros y de nosotras va a determinar lo que es la felicidad o el éxito. Y también este texto, como señalaba Eduardo, es escrito por Marcelo Simonetti. Marcelo, además de ser escritor, novelista, cuentista, es periodista. Él tenía hasta hace poco la columna en la tercera, editor de Informe Especial. Es una persona que actualmente está teniendo muchísimo reconocimiento a nivel internacional con sus libros de cuentos, Caminantes, perdón, Migrantes, que es uno de los últimos que lanzó. Y es muy interesante ver la dramaturgia de Marcelo. Porque si lees los libros, las novelas, los cuentos, ves también cómo empiezan a aparecer ciertas cosas que son sus pulsiones. Y ahora, traerlo al teatro, se vuelve... Marcelo, hace cuatro años atrás, ganó una muestra nacional de dramaturgia. Entonces, una persona que es muy inquieto, Marcelo, es muy inquieto artísticamente, creativamente. Está como, quiere estar en todo. Ha escrito guiones para películas, cine. Entonces, la invitación está hecha, como muy bien señala Eduardo, este jueves a las 19.30 en el Salón Rojo. Absolutamente gratuita la entrada. Y las y los esperamos, por supuesto. Bueno, cabe señalar que Miguel Ángel es quien interpreta, quien se lleva el peso escénico de la obra. Podríamos tener 30 segunditos de Peter Fung. No venía preparado, ¿verdad? ¿Por qué no venía preparado? Con esas preguntas, ¿te preparas, compañero? Con esas preguntas que nos ponen así en situación, es como, puedes decir, en tu caso, puedes decirnos un poema, y uno empieza en su cabeza a buscar la página, o también la expectativa de que sea bueno, y que no salga fome. Claro, porque a lo mejor va a tirar una frase y no le va a gustar a nadie. Exacto. Y eso, la sala va a estar vacía por culpa de eso. Exacto. Uno se pone en la expectativa de que hoy tengo que hacer algo increíble. Bueno, mientras Miguel Ángel piensa las cuatro líneas, en realidad. No, estoy listo. Ah, está listo. Ya estoy listo. Yo les comento que Eduardo, Mr. Edward Kings, ¿Qué? Eduardo Reyes. Thank you. Él es el director de la obra. Él lleva la narrativa, el peso del relato. Así que... Desde afuera. Desde afuera, por supuesto. Bueno, cabe consignar que además, Eduardo, como muchas veces se habla de los multi-instrumentalistas, bueno... Multipropósito. Multipropósito, Eduardo. La verdad que dirige, actúa. Gente de series de televisión, cine, teatro, comerciales. Uf, sí, sí, sí. Uno puede decir que el tipo hace de todo, pero... Infinidad de cámaras. Soy mañoso, por eso. Soldador al arco, bueno... Nadie me aguanta. Muchas gracias. Ya, estamos con el fragmento de Miguel Ángel. A ver, sorpréndanos. Para ustedes es un extracto de Peter Von Halles Von Halles. Dentro de esta botella hay un milagro. Y no hablo de los falsos milagros que nos ofrecen los políticos, ni el que nos ofrece la lotería, ni siquiera el milagro que domingo a domingo nos anuncia el cura o el pastor del barrio, ¿ah? No. Dentro de esta botella está la felicidad. Nunca más una crisis de pánico. Goodbye, Mr. Stress. Au revoir, señorita depresión. ¿Qué me dicen? ¿Quieren probar? Por supuesto. El jueves a las siete y media de la tarde estaremos ofreciendo el producto gratuitamente a la comunidad. Bueno, inscríbanse, vengan. No se arrepentirán. Bueno, para ir cerrando esta conversa que hemos tenido con Eduardo y con Miguel Ángel, les agradezco mucho su presencia. Reitero la invitación para este jueves, cuando a las 19.30 tengamos la obra La Leyenda de Peter Von Halles, 19.30 obra, entrada gratuita, Salón Rojo, Lord Cochran 417. Cualquier duda que tengan, nos pueden visitar en nuestras redes sociales, que ahí se van a encontrar con mayor información. Por mi parte, me despido de esta nueva sesión de Diálogos Culturales. Muy agradecido del espacio y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chau, chau. Gracias. En Radio Ucentral 107.1 FM y Radio Ucentral.cl hemos presentado Diálogos Culturales, un espacio donde las expresiones artísticas reflexionan acerca de su rol. Nos encontramos en una próxima ocasión. ¡Gracias!